Con corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, es la voz por es la voz Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, es la voz por es la voz Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, es la voz por es la voz Unidos como cadenas, es la voz